En Miraflores estamos preparados frente a una emergencia. En junio de 2015, Miraflores se convirtió en el primer distrito en el país en implementar almacenes soterrados de emergencias, con el objetivo de atender a la población en caso de sismos o desastres naturales. Son un total de 14 almacenes soterrados que han sido ubicados en diferentes puntos del distrito, próximos a zonas identificadas como puntos de reunión en casos de sismos. Esta iniciativa de Miraflores es una respuesta inmediata ante una emergencia en la que se busca salvaguardar la vida de las personas. Los almacenes soterrados están dotados de Alimentos y bebidas no perecibles Medicamentos y útiles de primeros auxilios Equipamiento de campaña Equipos de emergencia Equipos de seguridad para emergencia Equipamiento e instrumentos médicos Grupo electrógeno y motobombas para aguas residuales Materiales de limpieza Ubique el almacén que está más cerca de su zona y compártalo con su familia y vecinos Recuerde que defensa civil Es tarea de todos Música 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 Música